Hola familia, bienvenidos a 54 Days of Roses, un podcast católico dedicado a la milagrosa novena del Rosario de 54 días. Soy su conductora Maritza Méndez. Este podcast es una hermosa devoción que te ayudará a rezar el Rosario diariamente. A través del Rosario, le pediremos a Nuestra Santísima Madre que interzada por nuestras peticiones mientras rezamos por nuestra vocación. Los primeros 27 días de la novena se rezan en petición, seguidos de 27 días en agradecimiento. Si deseas que haremos por ti y mencionemos tu primer nombre en el podcast, envía tu petición en nuestro sitio web 54daysofrosas.com. Hola familia y bienvenidos de nuevo. Este es el día 31 de nuestra novena del Rosario de 54 días, viernes de la tercera semana de cuaresma. Familia, me gustaría pedirle su apoyo con una pequeña donación. Su apoyo nos ayudaría a cubrir los costos de publicar esta temporada y también nos permitirá publicar la temporada 11 junto con un par de entrevistas. Si sientes el llamado a hacer una donación, por favor visita nuestro sitio web 54daysofrosas.com. El link estará en las notas del programa. Hoy día 31, rezamos los misterios gloriosos en agradecimiento. Santísima Madre, te pedimos tu guía para entender y vivir las lecciones que transmiten los misterios gloriosos. Santa Madre, Reina del Santísimo Rosario, acompáñanos en nuestras oraciones mientras rezamos por nuestra vocación. Te pedimos humildemente tu intercesión, elevando las intenciones especiales que residen en nuestros corazones. Madre Santísima, confiamos nuestras intenciones a tu amoroso cuidado. Traemos las esperanzas, sueños e inquietudes de todos los que se han unido a nosotros en oración a través de este podcast, correo electrónico, Instagram y YouTube. Rezamos por las intenciones de Ángela, Crescencia, Gabriela, Jeanette, Joanne, Jocelyn, Jorge, Judy, Juan Carlos, Laura, Maureen, María, María M., Mónica y Shelby. La novena del Rosario a Nuestra Señora, los misterios gloriosos. Mi querida Madre María, heme aquí tu hijo en oración a tus pies, acepta este santo rosario que te ofrezco de acuerdo con tus peticiones en Fátima, como prueba de mi tierno amor por ti, por las intenciones del Sagrado Corazón de Jesús, en expiación por las ofensas cometidas contra tu inmaculado corazón y por este favor especial que te pido sinceramente en mi novena del Rosario. Menciona tu petición. Por favor, Madre María, te ruego que presentes mi petición a tu divino hijo. Si rezan por mí, no puedo ser rechazada. Sé, querida madre, que quieres que busque la santa voluntad de Dios con respecto a mi petición. Si mi petición no es compatible con la santa voluntad de Dios y lo que pido no debe ser concedido, por favor oren para que pueda recibir lo que será el mayor beneficio para mi alma o para el alma de la persona por la que estoy orando. Te ofrezco este ramo de rosas espiritual porque te amo. Pongo toda mi confianza en ti, ya que tus oraciones ante Dios son muy poderosas. Por la mayor gloria de Dios y por el bien de Jesús, tu hijo amado, escucha y concede mi oración. Dulce corazón de María, sé mi salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Salve reina del Santísimo Rosario, mi Madre María, salve. A tus pies me arrodillo con gratitud para ofrecerte una corona de rosas, rosas blancas teñidas de rojo pasión con un resplandor de luz amarilla, para recordarte las glorias, frutos y sufrimientos de tu hijo y de ti. Cada brote te recuerda un santo misterio, cada una de ellas unidas a mi petición de una gracia particular. Oh Santa Reina, dispensadora de las gracias de Dios y Madre de todos los que te invocan, no puedes mirar mi regalo sin ver a lo que está atado. Como recibes mi regalo, así recibirás mi agradecimiento. Por tu generosidad me has dado el favor que tan sincera y confiadamente busqué. No me desesperé por lo que te pedí y tú te has mostrado verdaderamente como mi Madre. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Por un aumento de la virtud de la fe, esperanza y caridad, humildemente rezamos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi Jesús, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas, de tu misericordia. Amén. El primer misterio glorioso, la resurrección. Jesús recita glorioso e inmortal tres días después de su muerte. Meditando en el misterio de la resurrección de nuestro Señor de entre los muertos y orando por un aumento de la virtud de la fe, humildemente rezamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi Jesús, perdónanos nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas, de tu misericordia. Amén. A tu estas rosas en flor, a una petición por la virtud de la fe, y humildemente pongo este ramo a tus pies. El segundo misterio glorioso, la ascensión. Jesús asciende al cielo cuarenta días después de su resurrección. Meditando en el misterio de la ascensión de nuestro Señor y orando por un incremento en la virtud de la esperanza, humildemente rezamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi Jesús, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas, de tu misericordia. Amén. Hato estas rosas en flor, a una petición por la virtud de la esperanza, y humildemente pongo este ramo a tus pies. El tercer misterio glorioso. La venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende sobre María y los apóstoles, meditando en el misterio de la venida del Espíritu Santo de nuestro Señor, y rezando por un aumento de la virtud de la caridad, humildemente rezamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi Jesús, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas, de tu misericordia. Amén. A tu estas rosas en flor, a una petición por la virtud de la caridad, y humildemente pongo este ramo a tus pies. El cuarto misterio glorioso, la asunción de María al cielo. La Santísima Madre María, se une a su Divino Hijo en el cielo, meditando en el misterio de la asunción de nuestra Santísima Madre al cielo, llorando por un aumento de la virtud de la unión con Cristo, humildemente rezamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi Jesús, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas, de tu misericordia. Amén. A tu estas rosas en flor, a una petición por la virtud, de la unión con Cristo, y humildemente pongo este ramo a tus pies. El quinto misterio glorioso, la coronación de María Santísima como Reina del Cielo. María es gloriosamente coronada como Reina del Cielo y de la Tierra. Meditando en el misterio de la coronación de Nuestra Santísima Madre en el Cielo, como su Reina, y orando por un aumento de la virtud de la unión contigo, humildemente rezamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh mi Jesús, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas, de tu misericordia. Amén. Hato estas rosas en flor, hago una petición por la virtud de la unión contigo, y humildemente pongo este ramo a tus pies. Comunión espiritual Mi Jesús, realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar, ya que ahora no puedo recibirte bajo el velo sacramental, te suplico con un corazón lleno de amor y anhelo, que vengas espiritualmente a mi alma, a través del inmaculado corazón de tu Santísima Madre, y permanezcas conmigo para siempre, tú en mí, y yo en ti, en el tiempo y en la eternidad, en María. Amén. Dulce Madre María, te ofrezco esta comunión espiritual para atar mis ramos de flores a una corona para poner sobre tu frente en agradecimiento por, ¿Menciona tu petición? Que tú en tu amor has obtenido para mí, en agradecimiento Madre María, te pido humildemente. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los deserrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Amén. Recemos. Oh Dios, cuyo Hijo Unigénito por su vida, muerte y resurrección, nos ha comprado la recompensa de la vida eterna. Concédenos que, meditando en estos misterios del Santísimo Rosario de la Santísima Virgen María, imitamos lo que contienen y obtengamos lo que prometen, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Que la asistencia divina permanezca siempre con nosotros. Amén. Y que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Virgen Santa con tu Hijo amado, tu bendición nos das este día o noche. Acordaos, oh piedosísima Virgen María, que jamás he oído decir, que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorado tu exilio, hayan sido desamparado. Animado por esta confianza, a vos acudo. Madre, Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vos. Madre de Dios, no desechéis mis súplicas, antes bien escuchadlas y acogedlas benignamente. Amén. Oh San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla, de nuestra protección contra el mal y las trampas del diablo. Humildemente te rogamos que Dios nos reprenda. Oh Príncipe Celestial de la Santa Hostia, que con la ayuda de Dios eches a Satanás al infierno, y a los espíritus que vagan por el mundo, para arruinar las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 en oración. Si has encontrado que nuestro podcast ha sido una bendición en tu vida, me gustaría animarte a compartirlo con tus amigos y seres queridos. Para descargar una copia de las oraciones, por favor visita nuestro sitio web en 54daysofrosas.com y te invito a dejar una calificación y reseña donde estés escuchando nuestro podcast. Tus calificaciones ayudan a que más personas descubran nuestro contenido. Que tengas un hermoso y bendecido día a Jesús por María. Gracias por ver el video.